¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos otra vez con Shelterhead. Desfibrilador. Usa el desfibrilador para reivir a personajes que estén inconscientes. El desfibrilador debe estar completamente cargado antes de poder usarse. El reivir a los personajes desarrollan un debilitamiento cardíaco. Ah, buenardo. ¿Por qué más 30 de trauma y... ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo ha sumado trauma, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ah, que nos atacan. ¿What? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No está atacando a nadie, ¿no? No parece. Vamos a crear objetos. Ahora tenemos el nivel 2 de la mesa de trabajo. Ya cambia la vaina. Esta despensa pequeña puede mencionar 30 raciones de comida. Colocar libros, leer libros, reduce el estrés en adultos. ¿Vale? ¿Por qué está inconsciente? ¿Por qué está inconsciente la niña? Si el otro día estaba bugueada, cabrón. No me jodas. Permite llevar objetos adicionales. Nada. Retrato improvisado. Retrato improvisado. Retrato improvisado. No sirve más que para darse un alivio, ¿vale? Cama, ¿vale? Tonel de agua mediano, ¿vale? pinturas recicladora kit de buscador trampa de pinchos ojo hay unas cuantas cosas esto necesita bastante mierda la verdad, congelador pequeño esto me renta también trampa de pinchos, no tendremos chaqueta de camuflaje vale se utiliza para quitar grafitis o pintura a las paredes, ojo eh, ojo aumenta la fuerza y la destreza esto me interesa, lana y cuerda necesitamos vale, lana y cuerda, acordaos cajón pequeño lana, cuerda y clavos acordaos en cuanto llueva y tengamos bebida vamos a ir a por cosas oye, ¿qué le pasa a la niña a esto? es que no me deja hacer nada ¿sabes? la niña se va a morir pero porque a ver, si es que estaba bugueada ¿sabes? yo que culpa tengo de que la niña se palme ¿sabes? o sea es que no me dejas hacer nada por eso se han traumado todos a la vez ¿verdad? porque la niña ha parecido muerta tío, pues ¿yo qué quieras que haga? si el juego funciona mal está inconsciente no puedo seleccionarla ni puedo hacer nada pues se morirá pues nada pues se morirá la puta niña ¿yo qué quieres que haga? si es el juego el que no me deja hacer nada podríamos hacer algo con los objetos que tenemos eh, sí ya lo mismo ¿qué más podemos hacer? la máscara es que gasta plástico tampoco me interesa a mí mucho la verdad nada, nada el nivel 1 ya pasamos nosotros ya estamos a otro nivel de momento me interesaría esto la recicladora y el cajón el cajón pequeño me interesa muchísimo la verdad no te voy a mentir tú limpia el refugio tú no sé qué puedes hacer la verdad la niña se va a morir no puedo no tengo desfibrilador ni puedo hacer nada la niña va a morir asumámoslo añade combustible queda poquito agua comida me preocupa menos porque tenemos arriba dos conejos ahí preparaditos para para comer ¿sabes? tú tienes hambre pues a comer y luego te vas a duchar que estás jodido de higiene también hermano necesitamos que llueva han asesinado a Catherine cadáver tumba vacía el cadáver me deja seleccionarlo enterrar incinerar vamos a enterrarla que la entierre aquí el amigo Peter te pones el traje y entierras a Catherine ha muerto por un bug ¿vale? que conste no debería haber fallecido ha sido un puto bug pero bueno no me van a salir de aquí y volver a la vida normal ¿cuándo crees que eso pasará? nunca probablemente la verdad o sea una muerte ha sido totalmente injusta si te digo la verdad o sea no debería haber muerto pero bueno F por Catherine tú también tienes hambre a comer y luego te duchas Roger está desnutrido pero se acaba de comer ¿no? ¿no acabas de comer Roger? chupapingas ¿no te acabas de comer el conejo? se está complicando la vaina necesitamos que llueva para poder hacer una expedición ahí están las dos tumbas omega también se la ha comido está pero no la ha solucionado tampoco mucho la verdad el signo de agua está en un nivel peligroso ya 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 pero que vale ¿qué quieres que haga? ¿sabes lo que te quiero decir? no puedo hacer mucho tú que tienes el traje aprovecha y arreglas esto es que necesitamos que llueva tío necesitamos que llueva además urgentemente porque si no estamos bastante fucket no te voy a mentir necesitamos comida y agua y no tenemos ninguna de las dos si por lo menos tuviéramos agua Roger está envenenado bueno Roger desenvenénate hermano ¿a qué coño sales? también te digo pareces gilipollas tío o sea no sé por qué cojones ha salido pero bueno tú tienes hambre ¿no? también coge el traje y te comes otra vez al conejo puedes hacer algo con los objetos que tenemos que pesado que ya lo sé cabeza de pinga Roger cuando quieras comer hasta desnutrido que ya lo sé que ya va para arriba para comer también te digo el conejo alimenta una puta mierda la verdad y como no tenemos agua no podemos hacer ninguna expedición se está complicando la cosa yo os lo digo no recordaba que estuviéramos tan mal la última vez la verdad Roger se ha curado del envenenamiento me parece genial me parece magnífico la verdad lluvia vamos vamos ahí omega tiene intoxicación alimentaria nada de locos el lleno de agua está en un nivel peligroso omega ya no está desnutrido ¿quién coño eres tú? Scott ¿vas a rebuscar en mi basura? ¿por algún motivo? ¿qué tengo? la soga la soga las quiero el resto vale pero la soga las quiero día 30 el anunciamiento de la caja es una capacidad máxima vale vamos a mandar gente de expedición en cuanto tengamos algo de suministro ¿sabes? ojo que ha entrado alguien parece pensaba esperar a que a que ahí podíamos hacer la expedición para cortar y meter la expedición pero vale entonces que viene el telepavo no sé qué cojo con el carro ahora y ahí quiere supongo comerciar busco santuario con ese tipo de cosas estoy sano y muy trabajador pues venga pues entra 5 de fuerza no nos viene mal tampoco pues fichado pues venga total se nos ha muerto una fichamos a otra o sea aquí tampoco tampoco hace mucho drama la verdad vale pues nada en cuanto podamos hacer expedición la hacemos bueno que cojones la vamos a hacer ya con acúmix omega no podemos con omega pues con patrick a ver dónde vamos ajo corteza nada aquí 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 y aquí va hostias estos no tienen una putísima vaina equipar esta tiene fuerza uno tú claro es que el que tiene fuerza es omega claro pues lo que sé que se lleve el tablón y patrick lo mismo espero que no se crucen con nadie y si se cruzan huimos no pueden pelear esos dos pero es que tenemos que enviar gente fuera porque necesitamos comida urgentemente si no la gente va a empezar a palmar que ya hay gente palmando devuelve el traje tú tú limpia el refugio y tú devuelve el traje ahora cuando puedas y luego ya te das una ducha dependemos de esta expedición la puta comida es un problema y un problema bastante serio además a ver donald no sé qué hacer contigo hermano si te digo la verdad no tengo ni puta idea qué cojones hacer contigo deberías hacer cosas mira me vas a poner arreglar cosas vale simplemente para que te suba la lealtad pues yo necesito poder mandar gente a expediciones porque omega en cuanto no está disponible omega la expedición ya es jodida ¿sabes? ¿tú qué tienes? tú tampoco tienes a peter sí a ti sí que se podía mandar de expedición anda pues hubiera estado bien ¿sabes? y a roger también a este es el único que no ponte a arreglar cosas anda te veo muy parado 41 de agua 42 yo creo que vas a poder mandar incluso otra expedición en cuanto terminen bueno qué cojones vamos a mandar otra era así ¿verdad? algo así era creo tú tablón y bolsa tú pipa y bolsa ala let's go otra expedición para allá y mientras sigue lloviendo así que el agua ya no va a ser un problema ahora el problema que podemos tener es la comida y con cuatro fuera que no están comiendo alce 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 tú niña ¿te estás yendo? ¿qué coño estás haciendo? vas a construir una trampa ahora en cuanto puedas ahí ahí está tenemos el alce oye las tumbas estas sirven para algo en plan ¿se puede hacer algo luego con ellas? porque es que estoy viendo que al final voy a ocupar todo de tumbas no sé si servirá para algo de momento no voy a construir más hasta que no se muera nadie más te lo digo la verdad me pregunto si hubiéramos capturado algo en la trampa sí, sí hubiéramos capturado algo tú arregla esto y luego transmisión transmisión busca, busca claro, si te hemos mandado para eso, bro sé que siempre digo lo mismo pero es que es verdad es que quiere que le haga otra transmisión tú también, busca claro, es que ahora tenemos dos a la vez dos transmisiones a la vez en curso enjuagar este va a tener que ojo parece que hay alguien en esta choza parece que quieren hablar a ver negociar no podemos negociar ¿qué quieres, hermano? vaya, si que no soy el único por aquí correcto confirmar parece que no para recomponer el mundo es necesario trabajar en equipo así que trabajemos juntos ¿qué me dices? venga va, reclutado ve a hacer nuestro refugio y siéntate como en casa no será una oficina pero será mucho mejor que la que estar aquí afuera estoy dispuesto a cumplir mi parte de cambio mi parte a cambio de comida y un techo sobre mi cabeza muchas gracias vale, perfecto pues ya está si yo lo que no quería era pegarme magnífico otro fichaje estamos juntando demasiada gente quizá en el refugio pero bueno como acaban muriendo no pasa nada aceptar transmisión examinar artículos bueno, bueno de todo pillamos de todo si de momento tú eres el nuevo Frank Francisco aceptar examinar artículos pilla todo o de total de momento no tenemos problema de espacio así que Frank me vas a limpiar el refugio que falta le hace y vas a enjuagar el retrete sé que a ver no es lo más agradable pero coño eres el nuevo está viniendo otro este señor el almacenamiento de agua ha alcanzado su capacidad máxima otra vez no puedo mandar más expediciones bro ya he mandado varias vamos a ver si podemos crear vamos a crear otro yo que sé no sé quién se ha puesto a crear esto créalo porque no va a hacer falta aceptar transmisión tú tienes hambre pues cómete esto cómete la carne de este man está viniendo un tío no sé para qué sinceramente a la verdad qué coño quieres Grey qué le pasa a Grey a ver ah no Gary vaya será posible tener exactamente la misma instalación en mi casa también tienes problemas con el filtro del agua constantemente estos cacharros no hacen otra cosa mi familia está alta de hecho estamos intentando mejorar el nuestro no tendrías por casualidad 20 tuberías de sobras no me voy a ayudarte de verdad pero las necesito todas ah bueno no pasa nada espero que la suerte nos sonría a ambos te voy a dar tuberías por la puta cara o que eres tonto tontísimo por lo que veo comida comida bien 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 hemos encontrado comida espero que ni se te puto ocurra sabotearme nada al salir de mi refugio compañero por tu bien nos hemos topado con alguien en la carretera parece que quiere decirnos algo bueno vamos a ver con esto ya podemos negociar pues ya tenemos cosas encima y si se ponen tontos pues tirito al pecho madre mía madre mía ¿cómo te va tío? ¿te has drogado? vale ¿estás bien? parece que esta vez no me toca ser el último fruta madura y lista para cosechar tienes mala cara seguro que podrás luchar ah que quieres pelear vale tienes suerte de que no tenga un compromiso en otro lugar nos vemos o sea te sigo y te vas pues vale pues ahora nos vamos a dar hostias David por chupapollas vas a aprender a no vacilar sinceramente hostia Roger está Roger está F Roger vamos a decirle que se defienda Roger está F domínalo ala le robamos las cosas y nos piramos no sabía que Roger estaba tan fucker de fuerza o sea de vida Roger está medio muerto Roger está muy medio muerto transmisión transmisión hola soy parece que este almacén de madera hay cosas claro por eso te he mandado compañero la madera nos sirve la soga nos sirve bueno nos sirve todo que cojones que puede no servirnos munición para escopetas eso nos viene de puta madre a ver estas dos hostias también que me sudan un poco los cojones si te digo la verdad así que ahí se van a quedar transmisión transmisión acercarse no que esto no podían pelear pero bueno a ver si podemos negociar negociamos yo quiero evitar peleas hola confirmar vamos a comerciar necesito algunas cosas y quiero hacer un trato vale hagámoslo vale perfecto quiero la comida y a cambio te doy esta mierda esta mierda y esta mierda no solo el tubo de pintura vale 10 espectacular valor 30 valor 2 valor 2 la visagra va te la doy por la comida venga comerciadísimo esas cosas esperemos que me vale si perfecto roger sube la carisma de locos bien bien voy a ponerme los cascos vale soy gilipollas si no me los he puesto radio transmisión entrante vamos a ver examina examina hay de todo lo pillamos todo todísimo si tenemos espacio no hay problema así que vale a ver si llega esta gente con comida la verdad es que nos haría falta a ver bro mira transmisión buscar ubicación lo que te iba a decir transmite para comerciantes vale ahora cuando acabes retransmisión buscar vale omega es de la familia original así que no necesita lealtad este este si limpia el refugio anda aceptar transmisión examinar artículos vamos a pillar todo lo que podamos vale vamos a dejar las piernas de maniquí nos llevamos la bolsa el jabón lo cogemos también peluche en propiedad cero nos interesa para los niños el disco creo que teníamos si no me equivoco pero a ver en propiedad cero no teníamos es un componente reciclable ya pero yo no tengo para reciclar así que pillo el café la pintura me sinceramente la radio lo mismo pero porque cojo por la madera o la bombilla también nos podría servir mira el niño queda uno así que si se estresa pues que se muera ya está a la para adelante y creo que luego voy a redistribuir el refugio vale bueno que coño lo voy redistribuyendo ahora bueno espérate aceptar transmisión examinar artículos comida esto vamos a intentar pillar todo otro neumático para camper nos viene de locos las piernas esas fuera quien necesita piernas cuando puedes ir en coche los hachas ya tengo uno no necesito más si te soy sincero así se queda vale vamos a redistribuir el refugio a ver esto lo vamos a poner aquí todos los ponemos aquí este en algún momento lo cambiaremos por otro grande pero de momento dejamos ahí eso vale esa era la restricción que quería hacer examinar comida combustible bueno pilla todo lo que puedas vale la cinta la quiero y esto lo quiero la pintura se va a ir fuera para aliviar la sed y el cansancio de momento nadie tiene cansancio en mi refugio así que lo siento por el café fuera vale y ahora por aquí se podrán poner más cosas de de almacenar y tal omega ya no tiene intusión alimentaria de locos vale ahora están todos ocupados en cuanto vuelva la otra expedición ya lo dejamos por ahí vale por hoy tú estás muy tranquilo limpia el refugio y omega ahora está tranquilísimo ahora podría irse de expedición pero tampoco es que nos sobre el agua ahora mismo la verdad han vuelto de expedición vale han subido la percepción han traído una burrada de cosas vale lo de siempre tenemos que elegir qué cosas cogemos y qué cosas dejamos a ver de momento vamos a coger esto y el resto lo podemos coger ahora porque cosas de la camper van a ir a la camper directamente añadir las piezas patrick va a construir el que es una buena pregunta almacenar comida esto va a construir eso correctísimo a comis tiene intoxicación alimentaria porque se supone que has comido comida decente pero bueno vale supongo tú que me estás haciendo construye esto hostia que tú le he mandado a hacer este va a poner las cosas en la camper y cuando haya construido el cajón cogemos todo lo de la expedición porque ahora sí que nos va a caber en teoría ahora sí que debería cabernos supuestamente remisión remisión buscar vale está poniendo las cosas en la camper a ver si cuando construya este la caja podemos coger todo lo que hay en la basura esperamos a que vuelvan los otros que no les debe quedar mucho les debe quedar examinar estos artículos y poco más la lente porque la podemos cambiar es que la lente tampoco la necesito si te digo la verdad que den por culo a la lente sinceramente vale ya ha construido la caja ya cabe todo perfecto necesitaba esa caja vamos quien me ha venido tú me cago en la puta vale a ver limpia el refugio que está hecho una putísima mierda y poco más y ahí vuelve la última expedición a ver si cabe todo yo creo que sí yo creo que cabrá todo y una vez cojamos todo lo dejamos por ahí aunque este calvo va a querer algo seguro pero ya David ya en el próximo vídeo bro que se me está haciendo tarde la verdad no te voy a engañar ha sido un buen capítulo de expediciones la verdad ni tan mal una pena lo de la niña pero bueno ha sido un puto bujo podríamos reparar la ducha correcto perfecto pilla todo cabe de locos Dios que puto placer el que quepan las cosas vale lo vamos a dejar por aquí vale pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí la verdad es que sí ha sido interesante no ha sido tampoco muy intenso aunque bueno la niña se ha muerto y tal pero bueno yo creo que ha estado bien este juego se puede torcer en cualquier momento yo os lo aviso porque estamos tirando con comida y agua con lo que podemos no estamos precisamente sobrados pero bueno en peores nos hemos visto así que nada suscribiros y tal para ver que más mierda voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos y nos vemos